Unas 14.000 ovejas y 2.000 vacas se encuentran atrapadas desde hace un mes en un barco y no se sabe qué va a pasar con ellas. La causa es el conflicto en Oriente Próximo. La embarcación con bandera de las Islas Marshall está ahora en un puerto australiano. Desde allí zarpó hace cuatro semanas rumbo a Israel, pero la peligrosa situación en el Mar Rojo llevó al gobierno australiano a darle la orden de emprender la vuelta. En este barco, 14.000 ovejas y 2.000 vacas se encuentran atrapadas desde hace un mes y no se sabe qué va a pasar con ellas. La causa es el conflicto en Oriente Próximo. La embarcación está ahora en un puerto australiano. Desde allí zarpó hace cuatro semanas rumbo a Israel, pero la peligrosa situación en el Mar Rojo llevó al gobierno australiano a darle la orden de emprender la vuelta. Las 16.000 cabezas de ganado no pueden desembarcar sin haber guardado antes cuarentena, según la ley australiana. Activistas defensores de los derechos de los animales denuncian su situación. No debería haber duda de que la bioseguridad y el bienestar del ganado son nuestras prioridades. Aún debe decidirse si el barco vuelve a zarpar siguiendo otra ruta. El caso es un ejemplo de las alteraciones en el transporte marítimo mundial por los ataques contra embarcaciones en el Mar Rojo lanzados por los hutíes de Yemen, apoyados por Irán y que se oponen a Israel y su guerra en Gaza.